En este vídeo vamos a hablar de qué es la tan conocida supercompensación. Empezamos con el vídeo. La supercompensación es ese término que cada vez escuchamos más en la nutrición, en el deporte, en la medicina y hace referencia a la capacidad que tiene el organismo de adaptarse a estímulos y generalmente estímulos llevados a un extremo. Muchos de vosotros también habréis escuchado lo que es la hormesis celular. La hormesis celular es la capacidad que tiene el organismo de retornar siempre a la homeostasis, el equilibrio que tiene que existir en el entorno celular. De forma que cada vez que existe una subida de azúcar, cada vez que existe una bajada de azúcar, una alteración en el pH, en la temperatura, el organismo va a buscar cualquier herramienta y cualquier medida contracompensatoria fisiológica para adaptarse a esa alteración que se ha producido. De forma que el organismo cada vez se va a ir haciendo más adaptativo a esos desequilibrios que se van produciendo. Y esto a nivel nutricional y esto a nivel deportivo es importantísimo porque desde aquí podemos aprovecharnos de esas herramientas que existen internamente para mejorar tanto nuestra salud como nuestro rendimiento como nuestro metabolismo. Por ejemplo, os voy a hablar. Esta técnica que muchos de vosotros conocéis de la supercompensación del glucógeno que se utiliza antes de un evento deportivo, antes de una maratón, antes del ciclismo, antes de una competición de fisiculturismo, es una supercompensación pura y dura cuando nosotros durante 3-4 días quitamos hidratos de carbono o bajamos al 20-25% aproximadamente hidrato de carbono para en 48-72 horas introducir muchísima carga glucémica en el organismo, de forma que el organismo, como consecuencia de haberse quedado con muy poca cantidad de glucógeno en el organismo, genera medidas compensatorias que hacen que la glucógeno sintetasa se encuentre con muchísima avidez para captar todos los hidratos de carbono y formar mucha cantidad de glucógeno. Esa sería una forma de supercompensación en el organismo que en muchísimas ocasiones se ha realizado en el deporte, a ni defectos nutricionales o en el fisiculturismo, y que nos enseña cómo si conocemos la fisiología íntima del organismo podemos aprovecharnos de muchísimas medidas contracompensatorias y de la supercompensación. Muchos de vosotros me habéis escuchado hablar de las rutas metabólicas AMPK, la ruta EMETOR, que son las rutas metabólicas destinadas o bien acelerar el metabolismo o bien hacia la construcción muscular, hacia la hipertrofia. Aquí es donde podemos jugar muchísimo con la supercompensación. La dieta híbrida, de la cual ha hablado muchísimo Raúl Carrasco, también se basa en esto, en la supercompensación. La capacidad que tiene el organismo de reclutar herramientas y procedimientos fisiológicos destinados hacia una ruta y, a continuación, llevar al organismo tanto al extremo que se generan herramientas compensatorias para que cuando se utiliza justo lo contrario, el organismo desarrolle otras rutas fisiológicas que generen compensación constantemente. Por ejemplo, cuando realizamos el ayuno intermitente, estamos activando la ruta AMPK. A partir de las 12 horas aproximadamente, el glucógeno hepático empieza a disminuir, el organismo siente que falta glucosa y se empiezan a desarrollar determinadas rutas metabólicas destinadas a acelerar la AMPK, la autofagia. Se empieza a disparar la liberación de cortisol, de glucagón, de hormona de crecimiento, de adrenalina, noradrenalina, de dopamina, de hormonas tiroideas, conversión de T4 a T3, va disminuyendo la insulina, pero el organismo como va sintiendo que la AMPK se está acelerando mucho y que las rutas metabólicas destinadas a la aceleración metabólica cada vez son más rápidas, ¿qué va a hacer? Pues va a estar esperando a que en cuanto se le introduzca al organismo una carga glucémica que genere una alta carga de insulina, que genere una predisposición hacia la hipertrofia, hacia el crecimiento muscular, hacia la carga de glucógeno, la supercompensación va a ser muchísimo mayor y la actividad de la ruta de MTOR por venir de una ruta AMPK tan activada va a ser muchísimo mayor. Por eso cada vez se empieza a jugar más con las estrategias de supercompensación de carga de hidrato y descarga de hidrato, ¿vale? Para que los días donde cargamos glucógeno y vayamos a introducir altas cantidades de proteína, de hidrato de carbono, las rutas anabólicas, las rutas MTOR estén activadas como consecuencia de la insulina, pero días de descarga donde reduzcamos la carga de hidrato de carbono e introduzcamos altas cargas de ácidos grasos esenciales, nos mejoren la sensibilidad a la insulina, a pesar de que haya baja cantidad de insulina, pero que se favorezcan otras rutas metabólicas más destinadas a la autofagia, a la aceleración del metabolismo, a la liberación de hormonas tiroideas, de hormona de crecimiento y al uso de esas grasas para sintetizar hormonas esteroideas. De esta forma, la ciencia y la medicina cada vez nos está enseñando cómo podemos aprovecharnos de estas supercompensaciones para mejorar el rendimiento, la salud y el metabolismo. De esta forma, todos aquellos que queréis mejorar vuestro metabolismo, vuestra salud, el rendimiento, el porcentaje de grasa, vuestra masa muscular, no tenéis por qué realizar determinadas estrategias a largo plazo sin cambios. Anteriormente ya sabéis que cuando se intentaba realizar cualquier fase de volumen, te veías a culturistas o a personas que realizaban el fisiculturismo realizando fases de 4, 5, 6, 7 meses consumiendo muchísima cantidad de hidrato de carbono, muchísimas calorías, entrenando fuerte. Evidentemente, el comer mucho te permite entrenar fuerte, pero eso generaba también muchísima inflamación, subían muchos kilos, cogían muchísima grasa visceral, eso generaba que la testosterona, que podía ser liberada de forma eficiente por el testículo, generase una aromatización, una liberación de estrógeno, ginecomastias, retención de líquido, de excesiva cantidad de sueño como consecuencia de la insulina y que luego cuando la persona tiraba a acelerar el metabolismo tenía que hacer lo contrario, durante 4 o 5 meses tenía que estar con muy poco hidrato de carbono, lo cual ralentizaba la tiroides, podía inflamar, podía generar muchísimo cambio de humor y cada vez, por suerte, la ciencia de la nutrición y la ciencia del deporte nos enseña que al igual que cuando una persona va a entrenar tiene que llegar al extremo para que el organismo se adapte y esté mejor cardiovascularmente, muscularmente, neurológicamente de cara al siguiente entrenamiento, cuando a nivel nutricional o en la suplementación o con ayunos intermitentes intentamos metabólicamente sorprender constantemente al organismo, en primer lugar activando unas rutas anabólicas y en segundo lugar activando las antagónicas, el organismo va a responder muchísimo mejor que de forma lineal, por eso cuando quitáis hidratos de carbono durante 7, 10, 14 días podéis funcionar muy bien, pero luego el organismo se puede ralentizar, puede inflamarse, puede generar resistencia a la insulina a pesar de no tomar hidratos de carbono, puede ralentizar la tiroides, puede liberar excesiva cantidad de cortisol y generarse como una especie de parada metabólica y requerir una introducción de hidrato de carbono, por ejemplo, en un postentrenamiento para cargar de nuevo el glucógeno, para mejorar la sensibilidad a la leptina, para mejorar la saciedad, para mejorar la liberación de tiroides, la conversión de T4 a T3, etcétera. Entonces, ir jugando con los ayunos intermitentes, con cargas de hidrato de carbono principalmente en las dos comidas posteriores al entrenamiento, ir jugando con días de descarga de hidrato de carbono donde metáis más cantidad de grasa para facilitar otras rutas metabólicas, por ejemplo, y la formación de hormonas esteroideas y de esa forma además todo va a ser más dinámico, más sano y se os va a hacer muchísimo más ameno que si tenéis un tipo de nutrición o de sistema o de herramienta muy lineal y muy monótona.